Los procesos transcurrieron en esos seis años y de esa investigación surgieron próceres e inventamos y nos basamos un poquito también en palabras que han dicho los próceres que figuran en los libros de historia y armamos diálogos. Así que ustedes van a ver diálogos y un monólogo de algunos héroes próceres de nuestra independencia. El 25 de mayo de 1810 comienza en Buenos Aires la lucha para terminar con el poder de los españoles. El grito de libertad lanzado en la capital del viavenato del río de la Plata anunció claramente que los criollos querían ser los verdaderos dueños de América. Deseaban ser libres, independientes, ansiaban separarse de España y vivir sin estar sujetos a ningún gobierno extranjero. Anhelaban crear su patria. Cisneros abandonó el poder, pero eso no bastaba. Era necesario expulsarlo del Uruguay, del Paraguay y del Alto Perú. La lucha fue larga porque los españoles estaban resueltos a batallar hasta dominar nuevamente a los criollos. Grandes fueron los sacrificios. Miles de soldados dejaron su vida en los campos de batalla. Pero la patria, que había nacido con la Revolución de Mayo, estaba destinada a vivir eternamente. Fueron seis años de ardua lucha, de cambios, de ideas encontradas. Escucharemos, como les decía, algunas ideas, diálogos de héroes y heroínas que no se quedaron quietos, que más allá de los obstáculos, no bajaron los brazos para ver a su patria libre. Y aquí está, Belgrano, siempre Belgrano. El mismo de siempre. Acción, disciplina, desinterés, patriotismo. ¿Quién es el general que le hace falta un símbolo a la Revolución? Tiene que si el pueblo y el ejército lo tuvieran, se aceleraría la marcha de la libertad y pronto se obtendría la independencia. Todos los cuerpos del ejército usan diferentes colores como distintivos. Propone entonces al gobierno a adoptar una carapela nacional. El gobierno contesta a Belgrano declarando que la carapela nacional de las provincias unidas del río de la Plata sería de poder blanco y azul celeste. ¡Soldados de la patria! Juremos vencer a nuestros enemigos y la América de Jesús será un templo de dependencia y de la libertad. En fe de que así nos juren, digan conmigo, ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Desgraciadamente, el creador de la batera fue derrotada en Vispapuncio y Yomá. Nuestras trompas perdieron de todo el resto de Perú y buena parte del futuro. San Martín conió la ayuda de Belgrano y ambos próceres trabajaron sin descanso en la reorganización del ejército. Usted viene del triunfo de San Lorenzo, yo de los otros. No es así. Sí, yo fracasé en Vilcapuque y a Yomá. No, no es así. Y nadie va por conquistar el lanzo pro por el norte. Ni usted, ni yo, ni Napoleón, ni Julio César. Y Buenos Aires no manda nada. Porque gente como usted y yo molestamos. Yo no lo veo a meter más allá. No, hombre, molestes, molestes. ¿Cuántos somos los que verdaderamente entienden de lo que estamos hablando? Cinco o seis nada más. Sí, sí, cinco o seis somos. Ya nadie habla de independencia, la palabra sola da miedo. Nadie habla de los derechos de los aborigenes y de la violación a la esclavitud. Vaya a pedirle a los ricos uno solo de sus esclavos. Vaya a hacerle un anillito para la patria a ver qué le contesto. Así es, en vez de partida a Buenos Aires, no me quieren aquí. Quieren enjuiciarme por las derrotas y por los prisioneros que liberé. A mí qué me importa. Yo lo quiero aquí. Lo necesito. Lo necesito para pensar. Facones tienen todo. Yo necesito ideas. Les puedo asegurar que en estos momentos hay mucha gente pensando en la independencia. Gracias a usted. Eso es la revolución. Usted parece no saber quién es. Otra cosa le digo. Es imposible pasar a alto Perú por el norte. Cada vez me gusta más el camino del chino. Para cuidar la frontera del norte tenemos a Bravo Buentes. Gracias a todos.